¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien seguimos con más The Paper Mario Este... ¡Órale! Eh... Bueno, pues después de la... De la co... De la... ¿De este güey? Eh... ¿Es hacia abajo? Sí Después de haber conseguido... ¿No, compañerito? Entonces... ¡Uh! Las bombas, pues ya están más felices aquí Este... ¿Qué dice este güey de aquí que creo yo? ¡Ándale! Dice... Eh... Ya podemos salir afuera Los fusis ya se fueron ¡Estupenda! ¡Espectacular! Es hora de ir al sol o algo así Eh... Un poco de música en el radio Un poco de... De... Sol en mi gabarazón ¿Puede ser algo mejor? No, bueno, es todo lo que decía Yo pensé que iba a decir algo que fuera Un poquito más importante Voy a ver si tengo los dineros para comprar aquí en la tienda Algo que me sea de utilidad No me sirve, no me sirve, no me sirve ¿Qué hace esto? Electrifica, recupera Pero tengo bien poquito de dineros Así que... ¡Ni moda! Lo que llegué a encontrar ahí tirado Ah, me equivoqué Eh... Bueno, voy bien Me equivoqué de botoncito de redón Bueno, aquí creo que era lo del caparazón de este güey Aunque no hay más Bueno, me eché un viaje de oquis para acá Así que... Atrás ¡Uy! Una hojita ¡Oh! Le picó mal Espérate Así mejor No, le picó por error Bueno, ya Puedo incluso usarlo a él ¡Órale! Que se le quite el lombinito Ahora sí, para acá ¿Y estos qué? ¿Se mueven? Dile, no, pues cuéntame algo ¡Uy! ¡Uy! ¡Órale, güey! ¡Ja! Ah, pues es que me quiere agarrar así a la brava Pues yo también Mmm... Quiero elegir al otro Bueno ¡Órale! Los dos Porque no sé ¡Órale! ¡Ja! ¡Soy rete bárbaro! ¡Asquís! Ya no me alcanza ¡Chale! Es lo que no me gusta Que... Que... ¡Yupi! Lo que no me gusta del juego en sí Es que... Que... ¡Sí! ¡Órale, güey! Que sí... ¡Uy! Al momento de que tú subes de nivel No te da... Este... Eh... Aumenta los stats Lo único que hace es darte Este... Que tú elijas Que es lo que quieres subir Y eso se me hace Chafón Chafón si quieres Este... Tener más HP Si quieres tener más FP Si quieres tener más ataque Yo creo Entonces pues ahí Puedes hacerlo 50-50 Si quieres que sea más HP Utilizar mucho ataque especial Así de... De los movimientos esos pues O si quieres usar Este... Más... Eh... Movimientos y tener más ataque Vas... ¡Pum! Sí, la Fright Jar ¿Para qué? La jarra del miedo De los miedos ¡Órale! ¡Fallé! ¡Órale! Mira nomás ¡Qué bonito tú! Estos trabajos en equipo ¡Ay! ¡Epa! Me agarró La neta ni lo vi ¡Ah! Pero me cubrí Toma Estudio ¿Verdad que no te gustó? ¿Verdad que no te gustó? ¡Ay! No lo cubrí ¡A los dos! ¡No te levantes! Uy, a un pelín de subir A un pelín Uno o dos enemigos más Y lista Como él ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Paz, paz, paz! ¡Sinterme ya! Sí los estoy cubriendo todos Eh... ¡Qué flojera me da! Son demasiados Ahí está O sea, recupera todo el HP Y todos los FPS Sí, pero aquí yo tengo que decidir Si quiero Para tener más medallas Si quiero FPS O si quiero HP Pues FPS Ni modos Ni modos Ni modos ¿Y luego medallas? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! Me lo cubrí Como a los dioses Ah, lo logré Soy todo un profesional Ah, me están haciendo Los mandados Pero bonito Y ahí de un martillazo ¡Órale, güey! Bueno, a mínimo Si hubiera así como que un Si tan solo hubiera un espacio Para Entrenar y entrenar A ganar experiencia Y eso Chulada Pero como no A ver ¿Será que puede? ¡Ah, hombre! A ver, así ¡Ah, hombre! Será después Mejor me curo Aunque no me hiciera No me hiciera nada Yo curándome Pero bueno Debes quitar eso ¡Ah, malo! ¿Pero qué? Estamos En un mundo De dolor Mario ya está aquí Le diré al líder El Cooper Rojo O sea Que les va a cargar El payaso Pues Por el simple hecho De que ahí está el Mario Ahí están los Mario ¡Órale! Destruyles el castillo ¡Órale! 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 O sea En vez de enllabar Para que no pase Lo deja así Que sea el de bruto ¡Ay! Me brinqué antes Ni modos Mario No, bien Me cubrí Bien profesional ¡Ay! Te enojó Espérate ¡Ay! Debí haber hecho Que no hiciera nada ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Pues le pica el bebé! ¡Órale! 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 Ya se enojó ¡Orale! ¡Órale! 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 Tenía que hacerlo ahorita. Pero bueno, no sabía. ¡Hala, no me cuesta aquí! Ah, veamos si el gran Mario puede ir más adelante ahora. O puede seguir avanzando ahora. ¡Oh, my goodness! ¡Ay, Mario! Tú, no intentes nada. Sigue. Ah, no vas a encontrar nunca el camino a través de esta fortaleza. Parece que... Parece que puede haber algo de pelea por aquí. ¡Qué emocionante! ¡Nos vemos! ¡Nos vamos a agarrar pleito! ¡Ay, le fallé! A la bombita la tengo que dejar así. ¡Uy! ¡Me equivoqué! ¡Ahí está! ¡Todo bien! ¡Ese ataque todo explosivo! ¡Ah, tengo que subir! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Órale! ¡Qué ser de bruto! ¡Cómo le estoy fallando! ¡Ahí está! ¡Oh, Kela! ¡Ahí está! La verdad me da flojera. Lamentablemente ahorita el Mario no tiene ataques que le pegue a ambos enemigos. Pero el enemigo me dijo, ¿pero dónde podía pasarle? ¡Eh! ¡Él sí le pasó! ¡Él sí le pasó! ¡Ahí está! Este... Medallas. Power Bounce. Así. Ahorita lo pruebo, ahorita lo pruebo. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué dice? ¡Eh! ¡Uh! ¡Ah, ja! ¡Qué bruto! Por aquí también. ¿Con un chetito? No, nada. ¡Órale, güey! ¡Ya! Es que ya lo había hecho mierda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dominadísimo lo tengo! Ah, nomás a uno Mi moda es una por una Estos ya los conozco, ya sé en qué momento En qué momento En qué momento presionarle a la Para que no me pegue Está reconocido ¿Qué tal el switchito? Y podría subir, a ver Ahí ya Bueno, creo que no Creeré que no Pero, ¿qué demonios? Bueno, hasta vencerlos a ellos, ¿verdad? ¿Qué tal el switchito? ¡Adiós! 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 Ui Se me puede curir bien No, eso no me curi ¡Demonios! ¡Pack eso, güey! ¡Ah, no! ¡Ay! 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 ¡Ah! A ver, acércate, acércate Sí confiaba en que podía Confiaba en que podía Pegarle Ah, digo, cubrirme Pero bueno ¡Ah! 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 Al cupita este casi le queman las nalgas Hay encerrados aquí Supongo que cuando tenga como compañero una de las bombas Puedo hacer que explote ahí Supongo Esto es perfecto Creo Wow Parece que Mario está aquí Se fue, chola Ay, 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 yo creo que me voy a guardar aquí Pero ahorita, no hace falta Se haré una trampa Perdedor, que esto te sirva Caíste Oh, ¿qué fue eso? ¿De dónde caían ustedes? ¿A dónde cayó eso? Oh, me preguntaba qué es lo que había caído Pero, ¿tú eres Mario? Nunca, ni en un millón de años Pensé que te conocería O que te encontraría Que conocería a un tipo tan famoso En este lugar En un lugar como este Oh, yo ¿Y yo? ¿Quién? ¿Yo? Mi nombre es Bombé Y en caso de que no lo hayas notado Soy una bobombo Encantada de conocerte Igualmente Oye, explota ahí ¿Quieres? Explótate ahí Lo necesitaba Lo necesitaba Dice ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? ¿Por qué estoy encerrado aquí? Porque soy una amenaza Al menos para esos tipos Este, esos Desgraciados O cochinotes Kupagross Solo era una de tantos Bobombs que trabajaba aquí Pero esos hermanos Pero esos hermanos Kupa Una vez que Bowser Este Se apoderó de todo Ellos empezaron a trabajar Este Los empezaron a hacer que trabajaran Hasta la tierra Así o no sé qué No podía Aguantar más Así que Exploté Justo Al lado de ellos Pues O junto a ellos Sí Esto fue un error Los hermanos Kupa Pues no les gustó Y me encerraron aquí O sea Es que era de bromita Estaba jugando A que explotaba Y a ver si sobrevivían Y ellos Este Encerraron Al resto de los Bobombs Porque Este Creían Que se podían revelar ¿Sabes? Hace una rebelión De Bobombs ¿Qué crees? ¿O qué opinas acerca de eso? Oh Lo siento Es una larga historia ¿Sabes? Ah Lo sé Eh Como sea Mario Este Queremos salir de aquí ¿Crees que podías Este Ayudarnos A Salir de este lugar? Por favor Si nos ayudas Te prometo que te regresaré El favor Dile que no Pero ya le puse que sí Oh que bien Seremos buenos amigos De ahora en adelante Puedo sentirlo Haremos un super equipo Mario Ya lo creo que sí Bombet Se ha unido a la party Presiona hacia abajo Para hacer que Bombet Camine por un Corto periodo O un Sí De tiempo Y lo explote Puede destruir Paredes agrietadas O rocas Para activar switches Mientras en batalla Ella puede atacar A un enemigo En la tierra Con su habilidad De Ataque de cuerpo O dañar Enemigos en la tierra Con su ataque de bomba Muy bien Muy bien Este Pensamos una manera De salir de aquí Yo ya la tengo Y vas a explotar allá Oh Casi lo olvido Ni siquiera te he dicho Lo que puedo hacer Ay que tontita Mi especialidad Es explotar Reventar Como el viento Mira esto Mira Si hay cualquier Abertura O cualquier Rajada O cualquier Grieta En la pared Yo puedo Probablemente romperla Déjame intentarlo Esta vez Acúbranse ¿Viste eso? ¿Viste lo que Lo que Lo que Traje a la party Mario Te das cuenta De lo bárbara Que soy Soy rete Bárbara Oh Un reto de escape Bueno Yo Supongo que No había pensado En eso antes Estaba tan enojada Que solamente Explotaba Una y otra vez En el mismo lugar En vez de moverme A la grieta Y Ok Esa fue Una tontería mía Bueno Como sea Ya podemos salir ¿Cierto? Y todos los demás También Gracias Mario Aunque Mario No hizo ni madre De ahora En adelante Me uniré A ti Y te ayudaré En lo que sea Que pueda Solamente Pídemelo Y estaré ahí Para ti Bueno Suficiente charla Tenemos un asunto Pendiente Con los hermanos Koopa Que arreglar Muy bien Muy bien Me gusta Como piensas Pero déjame Recupero Nada You're pretty Darn smart ¿Se le ocurrió A la bomba Esta? Yo que What the hell ¿Qué fue ese ruido? En caso de que Ustedes Bob-omb Se lo hayan olvidado Explotar Está prohibido Dentro de la fortaleza Excepto en casos De emergencia God damn it Oh my goodness Pero que Mario ¿Qué estás haciendo aquí? Nada bueno Apuesto Todos Atrapenla Again Hombre No saben Con quién Se metieron Fíjate Fíjate Que sí Veré ya Ah ok Nomás Para uno Me es más útil Digo En combate Como cuántos Personas Estarán de ayuda Eso me pregunto Yo Si ya sé que para el otro lado Donde están las paredes Que puedo romper Pero guardar Primero Bueno yo creo que Hasta aquí Estaría bien Para que el video No sea tan Tan largo Tampoco Espero les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Acá van a estar En mis redes sociales Para que me sigan Y nos vemos En un próximo video A ratos Tampoco 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 ¡Gracias!